Luego de la caminata diaria que estoy haciendo de 10 kilómetros, un cafecito chorreado, se rebasó el filtro. Y vamos a escoger aquí un panecito, una empanadita de guayaba o de manzana, o tal vez unas galletas integrales de nuez. O de avena con frutas. Bien, pues si ustedes gustan, pues tengamos todos un buen provecho.